¿Qué fue de Jorge Ché Reyes? Gran actor de reparto en las películas de Germán Valdés Tintán. Su nombre completo era Jorge Reyes Silveira. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 14 de febrero de 1907. Debido a su lugar de nacimiento, recibió el apodo de Ché, que lo identificó a lo largo de su carrera. En su juventud, Jorge Reyes conoció al galán del cine de oro, Arturo de Córdoba, quien, a pesar de haber nacido en Mérida, Yucatán, vivió una temporada en Argentina, donde trabajó para Unit Press como corresponsal, esto luego de haber terminado sus estudios en Suiza. Luego, Arturo de Córdoba, en 1932, buscó emigrar a los Estados Unidos, pero durante el viaje hizo una escala en Mérida para reconocer su ciudad natal, quedándose allí varios meses al ser hechizado por una guapa jovencita, llamada Ena Arana Domínguez, con quien tuvo cuatro hijos. Posteriormente, y tras establecerse primero en Mérida, y luego en la Ciudad de México, Arturo llamó a su amigo Jorge Ché Reyes para que probara fortuna en el país azteca. Tras aceptar, Jorge comenzó trabajando en la caravana artística de sus compatriotas, los hermanitos López, de la que surgió la estrella Marga López. La fuerte hermandad que hubo entre Arturo y Jorge hizo que años después los relacionaran de forma sentimental, aunque esa no fue la única vez en que vincularon a de Córdoba con un galán de la época. En 1941, Ché Reyes debutó en la película La Liga de las Canciones, con un guión escrito por él mismo y dirigido por Chan Urueta, junto a estrellas como Luis Arcaraz y Ramón Armengot. Su vena cómica pronto le dio cabida como actor de reparto en numerosas cintas, en las que acompañó a los mejores actores de la época. Entre ellas destacan Yo bailé con Don Porfirio, de 1942, con Joaquín Pardavé, Mappy Cortés y Emilio Tuero. Romeo y Julieta, de 1943, una parodia fílmica protagonizada por Cantinflas. Naná, última cinta de la diva Lupe Vélez, escándalo de estrellas de 1944, primera cinta que dirigió Ismael Rodríguez con Pedro Infante, protagonizada por Blanquita Amaro y Florencio Castelló. Una aventura en la noche de 1948, donde realizó el personaje de Fernando Novoa, un escritor y guionista de cine, a quien le piden identifique el cuerpo de su amigo, el director Arturo Centella, quien se suicidó y que fue interpretado por Luis Aguilar. Calabacitas tiernas, de 1949, siendo este su primer y afortunado encuentro entre Germán Valdés Tintán y quien habría de ser su director de cabecera, Gilberto Martínez Solares. El Charro y la Dama, también de 1949, con Pedro Armendariz y Rosita Quintana. La Liga de las Muchachas, de 1949, comedia que se destacó por tener como protagonistas a dos de las mujeres más hermosas en la historia del cine, Miroslav Stern y Elsa Aguirre. La Muerte Enamorada, de 1951, en la que debutaron dos posteriores estrellas de la comedia, Mauricio Garcés y Lalo González Piporro. ¡Ay, amor, cómo me has puesto! De 1951, nuevamente con Tintán, donde también participaron Rebeca Iturbide y Marcelo Chávez. ¡Qué bravas son las costeñas de 1955! Con María Antonieta Pons, Andy Roussel y Evangelina Elizondo. Y Mi Esposa Me Comprende, de 1959, de Julián Soler, junto a Susana Cabrera y Armando Calvo. Pues, tanto como trabajar, pues la verdad, no. ¿Y usted qué, usted, tú? ¿A qué te dedico? De sus últimas participaciones para la pantalla grande se encuentran El Despertar del Lobo, de 1970, donde compartió créditos con Silvia Pinal, Enrique Rambal e Irlanda Mora, así como La Mujer de Oro, también de 1970, donde nuevamente trabajó al lado de la diva Silvia Pinal, José Galvez y Leonor Hilda Ochoa. A la par de su trabajo en cine, Jorge Che Reyes hizo una serie de presentaciones en el Teatro Hispano de Nueva York, junto a su gran amigo Arturo de Córdoba. Incluso llegó a trabajar con Disney en las cintas Los Tres Caballeros, de 1945, así como Las Aventuras de Ichabod y El Señor Sapo, de 1949, como el narrador de las historias. Además, condujo para la televisión el programa Adivine Mi Chamba, lo que le hizo acumular una gran fortuna, la cual invirtió en crear varios centros nocturnos y restaurantes, donde también fungía como animador. Lamentablemente, la poca experiencia que tenía como empresario y los malos manejos lo llevaron a perder todo. A pesar de ello, volvió a intentarlo y abrió una tienda de ropa para hombre en la zona rosa de la Ciudad de México. Sin embargo, la historia se volvió a repetir y quedó en la quiebra. Sus últimos días los pasó solo y en la pobreza, falleciendo víctima de una enfermedad pulmonar. El 29 de marzo de 1985, a sus 78 años de edad, sus restos se quedaron en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Departamento de Soltero como jaula para las menores, esto es super fine. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.